Retoma Aguascalientes, impulso económico. Fueron seis años de retroceso, un sexenio entero, donde al exgobernador delincuente Martín Orozco Sandoval, la única economía que le interesaba era la propia, llenar sus bolsillos con dinero del erario, latrocinios por los que muy pronto comenzará a pagar. Hoy, a menos de un año de haber tomado protesta, la gobernadora Tere Jiménez Esquivel ha comenzado a recuperar el rumbo del estado de Aguascalientes, con una silenciosa, pero muy activa promoción que rinde ya sus primeros frutos. Tan solo ayer, anunció el establecimiento de la empresa japonesa Avic que invertirá 11 millones de dólares y reveló además que en el transcurso de las próximas semanas habrá de dar a conocer la llegada de al menos 10 nuevas inversiones procedentes de Japón, Alemania, Francia, Turquía y la India, entre otros países. Es cierto, pocos conocían las habilidades de negociación internacional de la gobernadora Tere Jiménez, habilidades que en menos de un año ha demostrado de manera fehaciente y que hoy permiten que familias enteras cuenten con un sustento seguro para llevar alimento, bienes y educación a sus hogares, incrementando además sustancialmente al circulante. Ahí estriban los verdaderos beneficios.